Bueno, vamos a continuar realizando peinados diferentes con el tejido de trenza riñón. Vamos a realizar ahora unas trenzas que se usan muchísimo, que son alimentadas por un solo lado que dan efecto cálido. Acompáñenme. Para realizar esta trenza vamos a usar la misma técnica que hemos empleado hasta el momento. La trenza riñón que es alimentada por encima de la del centro. Lo que quiero mostrarles en este ejemplo es que con una técnica podemos ejecutar varios peinados dependiendo de la línea de diseño. Quiere decir que la línea de diseño es la que nos va a dar el estilo de peinado. Cuando yo voy a generar una trenza alimentada por un solo lado dando efecto caída, siempre vamos a tener en cuenta el lado hacia el que se peina la cliente. Siempre vamos a preguntar hacia el que lado se peina para poder ejecutar la trenza y lograr que ella se sienta cómoda. Vamos a tomar una sesión y de esta vamos a sacar tres sesiones. Vamos a seguir llevando la misma trenza que hemos hecho, pasándola por encima de la del centro. Tres sostienen, tenacita, presiona unión, corazón recibe. Y voy a alimentar. Este tipo de trenza que vamos a hacer ahora es una trenza que no busca fijación, sino que quede suelta para que se vea como en caída. Pero manejamos la misma técnica de trenzado que es alimentar por encima de la del centro. Como estamos buscando que quede en caída, siempre vamos a darle un largo diferente a cada cadejo alimentado. Para lograr darle caída al cadejo alimentado, tengo que llevar y direccionar la trenza siempre un grado más abajo. Para lograr direccionar la trenza un grado más abajo, la manito va a tener el movimiento de inclinación. Y el cadejo va a ir quedando más grandito. Cada vez que alimento, voy manejando un nivel de inclinación. Con esto estoy dando el efecto caída más no de fijación. Pero este tipo de trenza no tiene fijación, pero sí queda súper definida y pulida. Para lograr la definición, siempre vamos a sacar cadejos muy delgaditos. Y vamos a ir puliendo cada vez que alimento. Vamos llevando. Este tipo de trenza es muy usada en las adolescentes cuando se realizan un cepillado o unos crespos. Quieren lucir una trenza, no todo el cabello, sino una trenza que le dé un toque de elegancia al peinado. Pero no estamos haciendo una técnica distinta a la que ya habíamos aplicado en el peinado anterior. Es por ello que siempre les digo que después de saber una técnica, vamos a poder ejecutar muchísimos peinados teniendo en cuenta la variación de la línea de diseño. La dirección de la línea de diseño es la que nos va a dar la diferencia en cada peinado, así lo ejecutemos con la misma técnica de trenzado. Aquí podría hacer otra trenza, otra trenza o dejarla solo una llevando la misma secuencia. Gracias. 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 Gracias.